Hola, me llamo Amaya Álvarez Aramberri y vengo de España y decidí hacer un voluntariado porque terminé de estudiar. Decidí hacer una nueva experiencia ayudando a gente y pudiendo obtener nuevas experiencias, conocer nueva gente, otra cultura y ahora estoy aquí y estoy muy contenta porque estoy haciendo un proyecto personal que es diseñar apartamentos de gente que vive aquí que más tarde los quiere rentar y eso y me sirve para complementar mis estudios y ya está. Yo quiero hacer cosas que deseo hacer, escribir y filmes. Quiero a todos que no se pierdan de avanzar. Hola, me llamo Mario Redia Camacho. Soy de Bolivia. Estoy aquí ahora en Murters. de voluntario y decidí venir a Murter porque me pareció una experiencia nueva en la vida, conocer, estar de voluntario, conocer gente nueva de diferentes países, intentando hacer una aplicación para el Monte Gradina, para Android, y mi sueño es poder inventar algo que ayuda a la gente, no sé qué todavía, pero espero inventármelo yo. Gracias por ver el video. de contribuir a este proyecto de Argonauta. ¡Voila! ... y por un hombre que se muere aquí en este lugar. También se pide un plan para el desarrollo de este lugar. Este es un gran rincos grado. Pod, en el que se encuentra en el gran rincos grado. También puse el brazo. Y en el tiempo se trata de la consumación de alcohol. De verdad, estoy muy contento de la situación de este lugar. Y es super bueno. Y... ... el resto de Murter. Yo soy Simón, estoy aquí desde un mes y medio a Murter y continúo a escalar alberes, montañas, a salir a la collina sin nunca enfaticarme. ¡Sono un vero duro! ... ... ... Gracias por ver el video.